Soy Fernando Pereira, trabajo como asesor de movilidad en el tema de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores y quería presentarles un poco un proceso que estamos viviendo desde hace un año y medio aproximadamente y sobre todo para transmitirles las experiencias que hemos tenido nosotros en el desarrollo de este proceso. Un poco con la idea de explicarles algunos problemas que hemos tenido, algunos retos, cómo visualizamos los retos que tenemos de manera tal que sirva para ustedes que pudieran estar pensando en desarrollar un sistema de bicicleta público, pues esa experiencia que estamos recorriendo nosotros. Que no ha sido fácil, parece mentira, pero a veces desarrollar un sistema de bicicleta público requiere tantos permisos y trámites en los organismos como la interoceánica, como la línea 2 de metro, por ejemplo. O sea, nos han exigido niveles de desarrollo de proyectos en el MEF, por ejemplo, y nos han dado como ejemplos para que tomemos textos la línea 2 del metro o la interoceánica. Entonces, para que vean un poco contra qué cosas nos estamos enfrentando. Realmente, y lo veíamos ahora en estas últimas semanas con los acontecimientos en Perú, con el tema de la reconstrucción, que no ha avanzado, y no ha avanzado creo yo entre otras cosas porque es que los trámites son realmente engorrosos. Y pensábamos que para el sistema de bicicleta pública no era así, que era una cuestión fácil, sobre todo porque se trata de una iniciativa privada donde el Estado no va a colocar un céntimo, pero sin embargo, pues tenemos los mismos demoras, los mismos procedimientos que cualquier proyecto donde el Estado pudiera intervenir con miles de millones de dólares. Entonces, bueno, es un poco transmitirles esa experiencia que hemos tenido nosotros en el desarrollo de la iniciativa o del proyecto del sistema de bicicleta pública. Básicamente vamos a hablar en las cuatro etapas que estamos desarrollando del proyecto. Pues una etapa, digamos, desde el punto de vista de planificación, que lo empezamos a hacer hace algún tiempo. La etapa de desarrollo, que es donde estamos en este momento terminando. Terminando la etapa de desarrollo y después las etapas de implementación y operación, que es cómo visualizamos los retos con los que nos vamos a enfrentar y cómo estamos tratando de mitigar o de reducir los riesgos que pudieran derivarse de ello. En cuanto a la planificación del sistema de bicicleta público, que nosotros estamos desarrollando no es un hecho aislado, es parte de la planificación que tiene el distrito, afortunadamente, desde el año 2012. Se desarrolló el Plan Integral de Ordenamiento Vial, que ya contemplaba el desarrollo de sistemas de bicicleta. El Plan de Desarrollo Urbano Local, que está actualmente, desde hace también más de un año ya en consulta, en la Municipalidad de Lima, fue aprobado por la Municipalidad de Meraflores y se manda para ratificación a Lima, todavía no está aprobado por Lima. También prevé el desarrollo del sistema, digamos, de transporte no motorizado, prioriza los desplazamientos peatonales, prioriza la circulación en bicicletas, prioriza el transporte público y de alguna manera, pues, reduce o restringe el uso de los autos particulares. Entonces, esto es lo primero que queríamos admitirle, ¿no? El sistema debe encajarse dentro de un plan, no puede ser algo, digamos, como un hecho aislado para tratar, digamos, de no cometer errores, que todo esté sincronizado con el desarrollo de los usos de suelos, con la densidad de los usos de suelos y, en general, con todas las actividades del distrito, ¿no? En el marco de ese plan integral de vialidad que se hizo en el año 2012 y el plan urbano de desarrollo que se hizo recién en el 2016, estamos también incorporando el sistema de bicicleta pública dentro de un plan de movilidad que está ya próximamente a lanzarse, digamos, a la luz pública, ¿no? Y, básicamente, pues, también tiene enunciados que van en sintonía, en sincronismo con el desarrollo de la bicicleta como sistema alternativo de transporte. Y este es el resultado, un poco, de esos planes. Nosotros tenemos ya una propuesta, el diseño de una propuesta de red vial con aproximadamente unos 31, 32 kilómetros de longitud o de desarrollo. Tenemos 12.6, bueno, esto está un poco atrasado, ya tenemos 16.4 kilómetros de ciclovías construidas. De ciclovías construidas, algunas son segregadas, como veíamos ahora en el manual que nos mencionaba Carlos. Algunas son segregadas, otras son mixtas, otras son en vermas o en veredas. Tenemos 16.4 kilómetros y estamos por desarrollar, digamos, unos aproximadamente, ahora nos quedan unos 18, 17 kilómetros por desarrollar. Tenemos 59 estaciones de bicicleta. Básicamente, las estaciones están ubicadas en las intersecciones de las vías por donde van a circular las bicicletas. Es decir, digamos, el usuario va a saber que donde hay una ciclovía, pues, en la próxima intersección con otra ciclovía va a haber una estación. Ya, de hecho, en muchas de estas intersecciones se colocaron parte de los estacionamientos públicos gratuitos que mencionaba el alcalde y mencionaba Pamela, los aros estos de aluminio, se han colocado mil de estos aros. De manera tal que, entonces, ir formando, pues, centros en las áreas, digamos, generadoras de viajes, centros de estaciones y redes de ciclovías que traiga a las personas hacia los centros atractores de viajes, básicamente la parte, digamos, comercial, la parte de servicios del centro de Miraflores y la parte, digamos, de los atractivos turísticos, los atractivos recreativos, como el Manecón, etcétera. Inclusive tenemos previsto la colocación de estaciones de bicicleta en el circuito de la Costa Verde, con parte de un plan también que se ha propuesto para desarrollar a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, digamos, en la franja costera correspondiente al distrito. Las ciclovías que hemos diseñado también tienen, digamos, las conexiones previstas con los distritos vecinos, con San Isidro. Por ejemplo, aquí tenemos una ciclovía con Barranco, que inclusive se había ya negociado. De hecho, Carlos Ramírez había sido el proyectista y un poco el negociador de esta ciclovía en Barranco y finalmente, pues, la Municipalidad de Barranco, por alguna u otra razón, no la ha desarrollado, pero es la ciclovía, por eso mucha gente se pregunta a la ciclovía Armendariz por qué va del lado izquierdo. Porque es que la ciclovía que venía de Barranco venía también por el lado izquierdo. Esta ciclovía que es la que nosotros tenemos construida a partir de este punto, pero es la que conectaba con Barranco, tenemos ciclovías para la conexión también en el óvalo Gutiérrez con San Isidro, a través de los malecones. Hay un puente que se está construyendo o se va a construir hasta el proyecto de la ingeniería final y el perfil aprobado, el proyecto de factibilidad aprobado, un puente que le llaman el puente de la amistad que une a San Isidro con Miraflora y va a tener solamente una ciclovía y una vereda, no es un puente vehicular, para continuar, digamos, la red de ciclovía de los malecones. La etapa de desarrollo, entonces, lo primero que hicimos es ver un poco cuál era el modelo de explotación, si convenía desarrollar un sistema de bicicleta público, por ejemplo, totalmente público, como lo tiene San Borja, por ejemplo, o si estábamos trabajando, si deberíamos promocionar un sistema de bicicleta público-privado, es decir, con participación público-privada, aunque, insisto, la norma dice que es de público-privado, pero en este caso es porque el público, digamos, coloca la infraestructura, las vías, pero en realidad no coloca recursos de ningún tipo, ¿no? ¿Qué espera de recibir o dar la municipalidad o el inversionista privado? Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos diferencias, por ejemplo, con Miraflores, con San Isidro, que es otra iniciativa que va más o menos adelantada también. ¿Qué espera recibir el municipio? Nosotros esperábamos recibir, digamos, la menor cantidad de elementos publicitarios, que es uno de los elementos que financia el sistema, vamos a verlo más adelante, pero a la vez también recibir alguna remuneración que permita, sobre todo, pagar los costos que significa el control de la calidad del servicio que presta el concesionario. En el caso de San Isidro, entiendo que no están pidiendo, digamos, una remuneración al municipio, es decir, el municipio asume el costo de la fiscalización y del control y solamente, digamos, están basándose en el tema de publicidad también, ¿no? Esto es importante saber, digamos, qué es también, qué es lo que espera recibir el inversionista, ¿no? Porque, digamos, si nos vamos por una opción de desarrollar el sistema de bicicleta pública, pero a través de la inversión privada, tenemos que reconocer que el inversionista privado, pues, va a requerir de una remuneración de su capital, una remuneración justa. Y aquí vamos a ver un poco más adelante ese concepto de remuneración justa. Desde el punto de vista del MEF o desde el punto de vista del inversionista privado. Son dos enfoques bien distintos y que yo voy a hacer mención a esto. Veo a Julio César por allá que conoce bastante de este tema también y nos ha apoyado. El MEF tiene, digamos, un criterio de reconocimiento de la remuneración al inversionista privado muy exigente y que si no se cumple, sencillamente el proyecto no pasa. No pasa. Nosotros tenemos aproximadamente un año, por no decir un poco más de un año, negociando con el MEF este tema. Desarrollar las especificaciones y los indicadores de contrato, esto es importante también porque van a ser los mecanismos que nos van a permitir controlar después el sistema. Esto debemos tenerlo, si no lo tenemos listo, por lo menos tenemos que tenerlo previsto para cuando el inversionista privado proponga cuáles son sus especificaciones técnicas, sus especificaciones operativas, saber si eso realmente es lo que necesita el municipio, si lo puede controlar el municipio y si eso realmente mide la calidad del servicio. Después, en el caso nuestro, ya entonces esto puede ser distinto, si es el caso, por ejemplo, si es una iniciativa pública, entonces desarrollar los proyectos. En el caso nuestro, nos fuimos entonces por iniciativas privadas, promovimos, digamos, las iniciativas privadas, recibimos, en muy breve tiempo, una iniciativa privada y entonces, digamos, el siguiente paso era analizar la seriedad y la experiencia y la tecnología del proponente. ¿No? Hay muchos, digamos, empresas internacionales que están promoviendo el uso de bicicleta con sistemas bien distintos uno de otro y entonces lo importante es evaluar para ver si la iniciativa privada se le da el trámite, digamos, se acepta la iniciativa para el trámite y se evalúa desde el punto de vista técnico. Esto, digamos, insisto, en los mecanismos de sostenibilidad de la iniciativa privada, que vamos a ver más adelante un poquito el tema este, y obtener finalmente una declaratoria de interés que esta declaratoria de interés pues requiere de un análisis técnico de las áreas legal, del área técnica, del área de movilidad, del área de seguridad, etcétera, etcétera, que van generando tiempo también, ¿no? Y recursos, van demandando recursos técnicos. Después de gestionar los trámites ante el mes, es un poco la parte que estamos terminando, nosotros esperamos terminar la aprobación de nuestro proyecto esta misma semana. Este, es un tema bien, bien, escabroso, ¿no? Como le mencionaba al principio, pero finalmente pensamos de que, bueno, que hemos logrado con esa discusión larga, hemos logrado tener un contrato que es bastante provechoso para el Estado, sigue siendo muy provechoso para el inversionista privado, y tenemos unos mecanismos de control de la calidad del servicio que se va a ofrecer, con lo cual el usuario, pues que es finalmente quien va a recibir el servicio va a estar contento, satisfecho. Después, estamos pasando ya al tema de los procesos de concurso, la iniciativa privada, como ustedes saben, es un procedimiento que se coloca, digamos, en público y si se presenta un tercero interesado, es decir, otra empresa interesada en lo que ha sido la iniciativa privada, entonces, hay que evaluarla y hay que entonces abrir un proceso de concurso público entre estas dos empresas, la proponente y la que se ha manifestado, pues, después como tercero nosotros tuvimos, afortunadamente, tenemos otra propuesta, digamos, está interesada, ya estamos en proceso ya de aprobación de la fase del concurso y una vez que el mes nos apruebe el proyecto esta semana, nosotros lanzamos el concurso a estas dos empresas con el único, digamos, parámetro de competencia que es el monto de remuneración al municipio, porque el monto de la, digamos, la cantidad de publicidad y el área destinada a publicidad es fija, no es variable, el único patrón de evaluación es la remuneración al municipio sobre un monto mínimo que pedimos de acuerdo al estudio de factibilidad que se hizo. Después estamos entonces en la parte de implementación, ¿sí, correcto? En la parte de implementación ya es un poco lo que nosotros ya no es tanto la experiencia que hemos tenido en Miraflores, hay la experiencia que hemos tenido nosotros, digamos, en forma específica como profesional, como consultor en el medio, pero sobre todo es lo que visualizamos, ¿no? Es un poco recoger también experiencias en otros países, hemos recogido mucho la experiencia de México, gracias a que también tenemos mucho contacto con la gente que ha desarrollado los sistemas de transporte en bicicleta, sistemas de bicicleta público en México y es un poco los retos que vienen por vencer ahora, ¿no? Un poco primero, ya lo mencionábamos, lo han mencionado los anteriores panelistas, ¿no? Un poco vencer ese reto de dejar el auto en la casa y movilizarse en bicicleta, ¿no? Sobre todo tratándose de Miraflores que es un distrito que tiene una propiedad vehicular alta, ¿no? Donde la gente realmente, pues la gente de la Aurora, por decir algo, va al guón de la Aurora en auto, ¿no? Entonces, lo que queremos y por eso les decía en la imagen aquella, tenemos muchas estaciones de bicicleta y tenemos una red vial que prácticamente cubre toda la Aurora de manera tal de ofrecerle a estas personas, además la bicicleta tiene una cesta, o sea, la hemos pedido con una cesta hasta de 15 kilos de capacidad, de manera tal de que el vecino pueda ir a hacer sus compras en bicicleta y deje el auto en la casa, igual que pudiera venir a hacer los pagos de los servicios públicos, algún trámito, hacer alguna compra al Arcomar, etc., ¿no? O sencillamente recorrer los maleconos, ¿no? Entonces, es por primero dejar el auto, ese es el primer reto. La mayoría de estas, digamos, retos que vemos ahora ya lo estamos considerando para diseñar nuestra campaña de sensibilización y divulgación del proyecto, es decir, son los puntos focales sobre los cuales nos vamos a dirigir en nuestra campaña. Lo segundo es la percepción recreativa y no alternativa que tiene la bicicleta. O sea, muchos tenemos la bicicleta, yo particularmente tengo dos bicicletas y no la traigo, no me vengo en bicicleta, soy ciclista de todos los días prácticamente. No la traigo precisamente porque me da miedo que me la roben, pero lo que pongan el sistema de bicicleta pública, que además hay una estación muy cerca de mi casa, yo vivo en Miraflores, yo me voy a venir en bicicleta, ¿no? Entonces, es un poco la percepción de que la bicicleta no es recreativa, sino que además es un medio de transporte. Yo mis bicicletas las uso, digamos, de confines deportivos o competitivos o recreativos, pero no como alternativa de transporte, porque tengo el miedo de que me la roben. La idea es que con la bicicleta pública entonces realmente usemos esa bicicleta pública como una alternativa real de transporte. Después, vencer, competir con el transporte colectivo y el individual en términos digamos también económicos, en términos financieros, en términos de costos. Ya Pamela nos hablaba un poco haciendo un poco esa reflexión sobre los costos de la bicicleta versus el auto. En este caso el costo de la bicicleta no tendría ni siquiera el costo de la bicicleta porque la bicicleta la pone el inversionista y sencillamente se alquila con una tarifa muy económica que estamos pensando la tarifa va a ser 140 soles al año al año entonces para los que se afilen al año y ahí después tiene una escala por meses una escala trimestral y una escala diaria que sí es un poco más costosa. Después otro de los retos es la inseguridad vial y personal eso ya también todos lo conocemos los conflictos que hay entre el peatón y el ciclista nosotros por ejemplo tenemos en frente al estadio Bonilla tenemos constantemente quejas de las personas que están haciendo jogging que están corriendo y bordean el estadio Bonilla para ir hacia San Isidro constantemente tenemos las quejas de esas personas porque dicen que los ciclistas que también van por allí porque hay una ciclovía compartida a pesar de que hemos puesto las señales de que es una especie de espacio compartido entre el peatón y el ciclista hay ese choque entre el ciclista y el peatón que está bien sea caminando o haciendo un deporte esta educación vial del ciclista es importante nosotros estamos viendo por ejemplo en la avenida Larco tuvimos que poner en un momento de marcar la velocidad en el piso la velocidad máxima que debe tener la ciclovía porque los ciclistas como que estamos acostumbrados a no respetar mucho las leyes nos ponemos en sentido contrario nos atravesamos en la esquina no respetamos los semáforos entonces es importante para que el sistema de bicicleta pública tenga éxito de hecho es sentido hemos sentido en algunos momentos cierto rechazo de los peatones por el ciclista el peatón está compitiendo con el ciclista algunas veces en el espacio y dice oye pero es que esta persona viene muy rápido esta persona no respeta al peatón entonces tenemos que educar realmente al ciclista porque el ciclista lleva un vehículo es un vehículo no motorizado pero es un vehículo el peatón debe tener la prioridad como se ha hablado mucho del tema de la pirámide entonces la educación en ciclista es importante para que el sistema tenga éxito y finalmente algunas condiciones digamos de frío calor humedad por ejemplo en el caso de la humedad estamos ensayando por ejemplo el tipo de pintura de pintura roja estamos ensayando el tipo de pintura roja porque la pintura de tráfico roja es altamente resbalable entonces estamos ensayando probablemente lo vamos a implementar ahora en la próxima ciclovía es una pintura con un poco de arena precisamente para que con la pequeña humedad que hay en Lima yo particularmente me he caído en dos ciclovías en dos ciclovías en la de Núñez el día que lo el día que se puso en funcionamiento me resbalé en una rampa sencillamente me resbalé porque estaba húmedo entonces realmente son cosas que tenemos que son los retos las próximas ciclovías que vamos a hacer las vamos a hacer con arena un arenado es decir una pintura granulosa con un poco de arena para que no sea resbalable ese problema de la pintura la tenemos prácticamente en todas las ciclovías en el malecón lo tenemos a diario otro de los temas que los retos que necesitamos vencer que lo avizoramos es la exclusión económica es decir que sea competitivo con el transporte público nosotros tenemos en principio las tarifas por el uso horario digamos de la bicicleta es digamos no es muy competitiva con el transporte público o sea si una persona va a alquilar la bicicleta por una hora o por dos horas pues se le va a cobrar probablemente tres soles que es mucho más caro que irse en un transporte público ese es un tema un reto que vemos pero la idea de esto no es alquilar la bicicleta tanto por día sino alquilarla por meses por trimestres o por años entonces comparativamente contra los 140 soles que cuesta una una abono anual pues usarla diario sería una una tontería la idea que necesitamos promover de que sean los usuarios fieles constantes y no tanto el usuario diario que pudiera tener otros servicios de bicicleta el tema de la exclusión tecnológica ahora tenemos sistemas de bicicletas públicas de cuarta y hasta de quinta generación o sea ya vamos en la quinta generación de sistemas de bicicletas las bicicletas de nosotros son en cuarta generación son bicicletas que tienen digamos una tablet incorporada en el manubrio que indica la posición el tiempo de viaje la longitud el mapa de rutas que puede estar allí también tiene unas señales que pudiera ser una señal también de alerta es un gps que está enviando información al centro de control que va a tener instalado el sistema en nuestra oficina de serenaje aquí mismo en frente de manera tal de que es el anclaje la llegada a la estación la bicicleta se libera con una tarjeta que en principio quisiéramos que fuera una misma tarjeta que usa el metropolitano o que usa el metro por lo menos estamos poniendo las especificaciones de que tiene que ser un sistema abierto a la integración con estas tarjetas y llegas a la estación pasas la tarjeta validas la tarjeta y el anclaje libera la bicicleta y después tiene todo un procedimiento de seguimiento entonces esa tecnología puede ser que en algún momento excluya alguna persona de repente que el sistema no lo entienda bien o no lo comprende le tiene un poco de temor son retos que tenemos para el uso digamos del sistema el acceso a los servicios de la página web también vamos a tener el sistema de pagos a través de la página web es decir la gente tiene que tener digamos tiene que ser diestra en el tema de cargar su tarjeta a través de la página web o de consultar sencillamente itinerarios o servicios a través de la página después el tema de la inviabilidad económica esto es importante porque el sistema puede ser muy bonito puede ser de última tecnología podemos tener las estaciones muy bonitas pero si no se le da la autosostenibilidad si el inversionista no recibe también la remuneración de su capital como es debido pues el inversionista finalmente termina por abandonar la calidad del servicio y eso da al traste el proyecto después el tema de cobertura llegar cerca de donde están las personas en este caso insisto en el tema de la aurora por ejemplo nosotros queremos en la aurora llenarla de estaciones y de ciclovías para que la gente de la aurora deje lo posible su auto en la cochera y se venga en bicicleta la interconexión con perdón la interconexión con el sistema de transporte público hemos estado conversando un poco con la gerencia de transporte no motorizado de Lima para ver de qué manera se pudieran establecer estas estaciones de hecho tenemos estaciones cerca de las seis estaciones del metropolitano acá en el distrito ya hablé de la integración tarifaria después la infraestructura vial ya también el arquitecto Ramírez mencionaba un poco la infraestructura vial tenemos que tener los proyectos desarrollar los proyectos el perfil el SNIP la inversión la licitación todo eso son cosas que tardan tiempo y las estaciones que finalmente sean amigables con el entorno hemos visto muchos tipos de estaciones nuestras estaciones van a ser unas estaciones modulares digamos prácticamente es un anclaje que se puede repetir uno, dos, cinco, diez y más nada lo que tiene un pequeño tótem donde está digamos el sistema de la antena el sistema de alguna identificación de la estación después pasamos finalmente a la etapa de operación que es digamos donde yo creo que están los mayores retos porque es lo que significa digamos la permanencia del sistema en el futuro y son problemas que han tenido sistemas parecidos en el mundo uno primero la sobreutilización del sistema es decir que sea víctima de su propio éxito y que la gente al final llegue a una estación y no encuentre bicicletas después de tener pagado su abono de 140 soles al año por más que sea poco pero llega a una estación y no encuentra bicicletas porque está totalmente demandada el sistema pues se va a molestar y le va a perder esa confianza que necesita el sistema por otro lado también está la subutilización del sistema o sea si también el sistema se va subutilizando es decir la gente no logramos desarrollar el sistema en forma paralela con la captura de la demanda puede ser que de repente estemos obligando al inversionista haciendo inversiones mayores de lo que la demanda necesita recordemos que este sistema sería el primero en Perú donde la gente pues no sabemos cómo en principio va a reaccionar y tenemos que ir muy cuidadosamente esto fue parte de una negociación grande que hemos tenido con el MEF también de qué manera desarrollamos el proyecto por etapas de qué manera vamos capturando la demanda para no sobresaturar el sistema o subutilizar el sistema son dos estos ejemplos estos casos se han dado en montones de casos en el mundo de que han fracasado bien sea por una u otra razón finalmente también la avería de los equipos los equipos como mencionábamos al principio tiene que ser de seriedad de consistencia porque el equipo si se deteriora si yo encuentro una bicicleta la alquilo y la bicicleta tiene el pedal doblado o se me sale el pedal o sencillamente no funciona o la cadena está sucia pues al día siguiente probablemente no use el sistema y si no lo uso el día siguiente ya no abono el siguiente año y se cayó el sistema entonces son las cosas que son pequeños detalles pero creemos que allí es donde está el punto vital del sistema y después tenemos hemos diseñado todo el sistema de control de la calidad del servicio es decir con indicadores para el mantenimiento de las estaciones indicadores para la operación de las estaciones indicadores indicadores para el mantenimiento de la bicicleta y para el funcionamiento de la bicicleta indicadores para los servicios conexos que son el call center y el sistema de control de control de la flota digamos hemos desarrollado entonces indicadores para cada uno de esos aspectos por ejemplo el mantenimiento preventivo de las estaciones por ejemplo le ponemos como ejemplo de limpieza cada 10 días nosotros tenemos entonces que verificar de que la estación se limpia cada 10 días y por eso precisamente era que requeríamos de que hubiera una remuneración al municipio porque nosotros vamos a tener que tener un personal que esté encargado de fiscalizar de controlar de que verdaderamente la estación esté limpia cada 10 días como hemos especificado en las normas de calidad el porcentaje de estaciones no operativas el número digamos por ejemplo no mayor al 2% durante no más de 4 horas ¿cómo sabemos esto? porque tenemos un sistema de control donde la estación si no está operativa donde se dan de alerta o nuestros fiscalizadores que pasen por una estación y vean que la estación no está operativa entonces estos indicadores tienen por supuesto si se incumplen tienen sanciones contractuales que hemos diseñado las sanciones contractuales también para cada uno de estos indicadores porcentaje de anclajes no operativos el tiempo de la estación completamente llena esto para ver de que justamente estos dos el 5 y el 6 son dos indicadores que nos permiten ver de qué manera se está ajustando el sistema a la demanda de qué manera hay un hay un hay un hay un punto clave que creo que está en la siguiente lámina no está en la siguiente lámina pero hay un punto clave que es el balanceo que llaman en los sistemas de bicicleta pública que es lo que es el balanceo que de repente hay estaciones en la mañana donde nosotros debemos tener llenas de bicicletas ¿por qué? porque la gente en la mañana usa esa estación para tomar su bicicleta e irse por ejemplo para los centros atractores de viaje que es el centro las estaciones del centro deberían estar más vacías ok pero llega un momento donde el proceso es al revés entonces nosotros tenemos que llevar las bicicletas de la estación que está llena llevarlas para la que está vacía ese sistema tiene costos de operación para el para el para el concesionario y tiene indicadores que nos permiten ver si está funcionando bien ese balanceo porque insistimos si la persona llega en la estación y la estación está vacía y va a alquilar una bicicleta y no la encuentra al día siguiente probablemente va otra vez pero al tercer día no va dice ya perdí mi perdí mi plata por el contrario si la estación está llena y yo voy a entregar mi bicicleta y no encuentro un anclaje donde anclar mi bicicleta tenemos unos mecanismos digamos de alerta y de comunicación con el centro control pero seguramente va a decir bueno yo dejo la bicicleta aquí en la calle pero si deja la bicicleta en la calle y no hace sistema de control a través de la tablet la bicicleta probablemente sigue corriendo el tiempo de alquiler y si pasa de la media hora que está dentro de lo previsto en la tarifa entonces empieza a cobrársele un pago adicional pero es porque encontró la estación llena es porque el balanceo no funcionó entonces un aspecto importantísimo es el balanceo o sea la empresa que haga el sistema tiene que garantizar nosotros tenemos que tener garantía de que va a ser el balanceo como medirlo después en cuanto a bicicletas es más o menos lo mismo que para estaciones el número de bicicletas en operación el tiempo de bicicleta dañada el mantenimiento preventivo ordinario el número de viajes por bicicleta esto no es un indicador sino más bien es como para verificar un poco la digamos la eficiencia del servicio en general y básicamente es nosotros vamos a arrancar por estos datos que nos dan los ejemplos de sistemas similares seis viajes diarios por bicicleta es digamos muy bueno es digamos el nivel que esperamos tener al principio vamos a estar chequeando y si nosotros estamos mucho tiempo por debajo de seis vamos a tener que hacer algo tenemos que hacer campaña tenemos que promover tenemos que bajar el abono tenemos que ver qué hacemos pero nosotros debemos llegar esa es la meta entonces es importante tener esos esos indicadores y finalmente los indicadores para el funcionamiento del call center y del centro de gestión también que tiene que estar disponible durante la mayor cantidad de tiempo de tiempo al día el registro de llamadas el tiempo de funcionamiento de la página web para todo esto tenemos los indicadores que ya están previstos los contratos que fueron los contratos que ya está aprobado que ha aprobado el Ministerio de Economía y finalmente para concluir creo que me pasé un poquito de la hora este es nuestro gran reto nuestro gran reto es lograr este círculo virtuoso entre los cuatro las cuatro etapas del proyecto la planificación el desarrollo implementación operar y volver con esa experiencia de operación a planificar la expansión del sistema o la inclusión de otros operadores en el sistema la idea es entonces lograr esto y queríamos compartir con ustedes esta presentación para de alguna manera transmitirles por lo menos el camino que hemos recorrido y el que no hemos recorrido pero lo estamos viendo de repente estamos equivocados pero queríamos compartirlo con ustedes y le agradezco mucho la atención gracias y le agradezco y le agradezco